Exprese el polinomio de la ecuación x cuarta menos 2 igual a 0 como el producto de factores lineales y o cuadráticos irreducibles con coeficientes reales. Vamos a factorizar el polinomio considerándolo como una diferencia de cuadrados. x cuarta es, usted sabe, x cuadrada al cuadrado. Y 2 es raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Ahí tenemos una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados se puede factorizar como el producto de dos binomios conjugados. En este caso se tendría x cuadrada, esta x cuadrada, más raíz cuadrada de 2, esta raíz cuadrada de 2, por, así. Pues aquí ya tenemos dos factores cuadráticos. Pero, en la respuesta para el problema, debe haber factores cuadráticos irreducibles. Si uno de estos no es irreducible, tenemos que factorizarlo como el producto de dos factores lineales, o sea, de grado 1. Este factor cuadrático se puede averiguar si es irreducible de dos formas. Una, calculando el discriminante, b cuadrada menos 4ac, si resulta negativo, entonces este es un factor cuadrático irreducible. La otra es igualando esto con cero y resolviendo la ecuación correspondiente. Si nos da números imaginarios o complejos que lleven y, entonces es un factor cuadrático irreducible. Vamos nosotros a aplicar el método del discriminante. Vamos a calcular b cuadrada menos 4ac. ¿Cuánto sería en este caso? La a es el coeficiente de x cuadrada, aquí, que es 1. La b es el coeficiente de x, que hay en este factor. Como este factor no tiene término en x, su coeficiente es 0. Entonces, b es 0. Mientras que c es el término independiente, que es raíz cuadrada de 2. Estos valores de a, b y c los ponemos aquí. Y obtenemos b cuadrada es 0 al cuadrado. menos 4 por a, que es 1, por c, que es raíz cuadrada de 2. Esto es 0 al cuadrado, 0. No lo escribo. Y aquí lo que tengo es menos 4 raíz cuadrada de 2. Queda así. Menos 4 raíz cuadrada de 2. Este es un número negativo. Menor que 0. Como resultó negativo el discriminante, entonces este factor es un factor cuadrático irreducible. Ahora vamos a examinar este factor. También vamos a aplicar el método del discriminante. Vamos a calcular b cuadrada menos 4ac. Pero aquí la a vale 1. Ya que 1 es el coeficiente de x cuadrada. Así que a vale 1. La b vale 0. Ya que aquí no hay término en x. Y la c vale menos raíz cuadrada de 2. Es el término independiente. Ahora sustituyo estos valores aquí. Calculo b cuadrada menos 4ac. Y obtengo b cuadrada sería 0 al cuadrado. Menos 4 por a o sea por 1 por c o sea por menos raíz cuadrada de 2. Esto es esto es 0. Ya no lo voy a escribir. Y esto me resulta más 4 raíz cuadrada de 2. O 4 raíz cuadrada de 2. Este número es mayor o igual que 0. como resultó como resultó mayor o igual que 0. Entonces este factor no es un factor cuadrático irreducible. eso quiere decir que lo debemos factorizar como el producto de dos factores lineales. Vamos a hacerlo. para lograr eso simplemente vamos a igualar con 0 el factor y a resolver la ecuación correspondiente para encontrar las raíces. hacemos esto. Pasamos menos raíz cuadrada de 2 a la derecha como raíz cuadrada de 2 para despejar x. x al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 2 Ahora este cuadrado lo pasamos a la derecha como más menos raíz cuadrada queda x igual a más menos raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 2 Esto es más menos raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 2 Simplemente se multiplican los índices aquí de los radicales y eso nos queda como raíz cuarta ya que 2 por 2 es 4 O sea este radical tiene índice 2 y este tiene índice 2 que no están escritos 2 por 2 es 4 Entonces es raíz cuarta de este 2 ahí está son dos raíces irracionales raíz cuarta de 2 y menos raíz cuarta de 2 con esas raíces ya podemos escribir este factor factor en forma factorizada como el producto de dos factores lineales que serían x menos una de las raíces raíz cuarta de 2 por ejemplo por x menos la otra raíz que es menos raíz cuarta de 2 quedaría esto así y esto se puede poner de este modo este factor por este factor pero aquí ponemos más x más raíz cuarta de 2 ahí está ya podemos escribir este polinomio en forma factorizada así como lo pide el problema vamos a hacerlo primero se escribe este factor que es un factor cuadrático irreducible vamos a poner acá la respuesta luego en lugar de este factor se pone esto ya que esto es igual a ese factor precisamente entonces ponemos eso aquí enseguida ahí está si esto aquí se desarrolla me resultaría x cuarta menos 2 que es esto aquí tenemos la respuesta para el problema ya que aquí se tiene un factor cuadrático irreducible con coeficientes reales y estos son dos factores lineales con coeficientes reales también así que esto es la respuesta para el problema que se ha